¿Qué voy a hacer todo el día, cada día? ¿Qué voy a hacer sin tu compañía? ¿Qué voy a hacer todo el día, cada día? ¿Qué voy a hacer sin tu compañía? Ah, días son largos. Ay, sí, sí me llamaras. Ay, no conseguiría de ningún modo mantener mi posición. ¿Qué puedo hacer todo el día, cada día? ¿Qué puedo hacer sin ti? ¿Qué puedo hacer todo el día, cada día? ¿Qué puedo hacer? Ah, noches son frías. Ay, sí, sí me llamaras. Ah, no, 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 no conseguiría de ningún modo mantener mi posición. ¿Qué voy a hacer todo el día sin tu compañía? ¿Qué voy a hacer en las noches frías? En las noches frías, en las noches frías, en las noches frías, las noches y días, los días, de noches, las noches, sin luna y los días, sin sol. En las noches frías, en las noches frías, en las noches frías, y las noches de calor.